Buenas tardes, buenos días, buenas noches y bienvenido a Movil Today. Hoy le toca el turno a este, el Huawei Nova Plus. ¿Y cuánto dura su batería? ¡Adentro! Ya tengo puesta la tarjeta en este, en el Huawei Nova Plus, para comprobar la duración de la batería. Como siempre hago en esta sección, le pongo mi tarjeta SIM y lo utilizo como teléfono principal. Durante algún tiempo veo los ciclos de carga y os cuento mis impresiones. Vamos a repasar qué es lo cuánto ha durado la batería de este, del Nova Plus, que la verdad que me ha sorprendido bastante. Ahí va el spoiler. Como sabéis, principales diferencias entre el Nova y el Nova Plus es el tamaño de pantalla, en el Plus es de 5,5 pulgadas y la batería, que es un poquito más grande de capacidad, en este en el Plus también es de 3.340 mAh. Ha respondido bien, responde bien la batería en este Nova Plus. Pues os voy a enseñar varias capturas de pantalla que he ido haciendo con el uso que le he dado. La primera, le quedaba el 9%, lo veis ahí arriba, y el día, había estado usándolo un día y 18 horas. Le quedaba, decía que quedaba un poquito, a ver, lo vemos el del Closet. 43% de hardware y 57% de software. Como veis, sistema Android es lo que más traga y luego hay el juego en arco que estoy un poquito viciado. Vamos a ver en el hardware qué representa. Ahí en la pantalla es el 27,75%. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánta duración de pantalla ha tenido? 5 horas 39 minutos. Ojo, recordábamos, ahí vemos la primera, un día y 18 horas con 5 horas 39 minutos de pantalla. Vamos a ver cómo evolucionó. Ahí veis, le quedaba el 3% de pantalla. Llegan, como veis pone que le quedaban 54 minutos, a un día y 20 horas. Vamos a ver cuánto, ahí el 57, el 43% de hardware. Pantalla 27,52. 5 horas 58 minutos. Ojo, casi 6 horas de pantalla con un día y 20 minutos, un día y 20 horas de uso. Espectacular. Ojo ahí, bueno, hay una curiosidad que os la he contado ya algunas veces y es que Huawei cuando llega el 2%, el 1% y el 0 no existe. Llega el 2% y se va a tomar por saco y lo pones a cargar y empieza a cargar en el 2 o en el 3, según como lo hayamos dejado. Vamos a ver otro uso. A ver, este que le quedaba el 8% y llevaba un poquito más, un día y 22 horas, que representaba de pantalla 4 horas 46 minutos. Como veis, un poco más de uso, un poquito menos de pantalla. Con el 5%, otro uso. El 1 día y 23 horas y de pantalla representa, a ver, un día 23, 4% le quedaba aquí, 2 días, estaba ya apurando ahí para que les llegara a los 2 días y esto representa 42% de hardware, pantalla 22, 4 horas 49 minutos, ojo, 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 2 días con 4 horas y 49 minutos de uso de pantalla. Ahí veis, casi 5 horas en 2 días y vamos usándolo, como veis, bastante. Vamos con otra. Ahí le quedaba el 11%, como veis, lo desconecté a las 7 y 59 del cargador y ahí va y estaba llegando un día 16 con el 4 horas 59 de pantalla, casi 5 horas. Vamos a ver cómo evolucionó. Como veis ahí, también le doy ahí para mostraros qué es lo que está tragando la pantalla, sobre todo en segundo plano. New Republic es una aplicación que viene preinstalada, pero que si quieres te la puedes cargar. Yo la tengo porque estoy usándola y quería ver la duración de la batería con todo lo que trae esto preinstalado. Todas las aplicaciones, estas chorras que le suelen meter. Swisscake es el teclado que siempre instalo. WhatsApp, Chrome, Facebook, ahí Fitbit, como veis. 5 horas de pantalla, con ahí ya le quedaba el 3%, 2 días y 2 horas y vamos a ver la final ya, con 5 horas y 13 minutos de pantalla. Ahí ya le quedaba el 3% de la batería y como os he comentado, estaba prácticamente a punto de irse a tomar por saco. Aquí como veis, una barbaridad. Creo incluso que supera al Huawei Mate 7, que yo lo tenía catalogado como el que mejor batería nunca había tenido el móvil que más duración tenía de la batería. Y recordamos que la batería es de 4.000 mAh, es un poquito más grande, es de 6 pulgadas. Como veis, Huawei sigue haciendo un trabajo fenomenal con la batería, su capa personalizada, que te puede gustar o no, pero que funciona realmente bien y la tiene muy optimizada, como veis ahí, con los usos que le he estado dando. Me llega 5 horas de pantalla, 6 horas de pantalla, 2 días de uso, 2 días sin conectarle el móvil. La verdad es que es una pasada. Si eres un super heavy user, seguramente llegues al final del día, yo llegaba al final del día con el 63% de la pantalla, desconectándolo por la mañana a las 8. Increíble el trabajo que ha hecho Huawei con este terminal, que lo recomiendo una barbaridad ya para comprar. Ya lo veréis en la review, ya estoy haciendo los últimos toques, lo siguiente será la review completa de este terminal. Por ahora, como veis, ya la duración de batería, ya tenéis un pequeño spoiler de qué es lo que voy a hablar y cómo será esta review. Y nada, como siempre, si te ha gustado el vídeo, pulgar arriba y si te ha gustado todavía más, suscríbete al canal. Hasta luego.